El sistema de banda se comenzó a aplicar desde el 1 de julio de 2020, mediante decreto del expresidente Lenín Moreno. El precio de cada galón de gasolina extra y ecopaís a la fecha era de 1 dólar 75 centavos. A septiembre de 2021, el precio es de 2 dólares con 39 centavos por galón. El precio del diésel premium era de 1 dólar y actualmente es de 1 dólar 65 centavos. Con la variable igual del tema de la pandemia, los ahorros se han hecho en el tema de los subsidios, pasan igual los 1.200 millones de dólares. Según el cuadro publicado por Petroecuador, los valores que aún subsidia el Estado son El diésel 2 automotriz tiene un subsidio de 59 centavos, el diésel premium 67 centavos, la gasolina extra tiene 11 centavos, mientras que la ecopaís tiene 21 centavos de subsidio. En el caso de la gasolina, se proyecta que para finales de año pueda llegar al valor real del producto y terminar con los subsidios, lo cual es bien visto por los consumidores. Que cada mes, cada cierta semana se va aumentando el precio y eso nos afecta económicamente, entonces yo espero que hasta ahí sea. Los trabajadores petroleros en tanto cuestionan de que exista al momento subsidio a los combustibles. Nunca nos han mostrado el método de cálculo, nunca le han mostrado a la población cómo se llega a las cifras de en ese entonces 1.400 millones y ahora de 1.900 millones. Pero a punto de equiparar los precios internacionales y terminar con el subsidio de los combustibles, lo que se pregunta es a dónde irá este ahorro estatal. Gustavo Merino, Tese Televisión.